Y mi gente, estoy aquí con Fraybel Hernández, el Head Coach de JKB, como lo llaman ustedes, ¿no? Judo Kickbox. Ajá, el primer, ¿qué? Arte Marcial Mixto Cubano. Imagínense, el primer arte marcial mixto cubano. ¿De qué se trata eso? Porque típicamente tú escuchas, o sea, colegios de la MMA, que hacen karate, taekwondo, ¿no? Pero ustedes tienen un toque diferente que no se ha visto. Sí, totalmente. Todo empezó con, yendo un poquito hacia la historia, en el 2002, con la imaginación del maestro y fundador del judo kickbox, Carlos Finalez Zaval, que hoy no puede estar aquí, y el cofundador, Erick Tigre Castaño, campeón mundial en kickboxing, en Muay Thai. Y entonces ellos dos estaban conversando un día y decidieron hacer una fusión de lo que es el judo, que venía de Carlos Finalez, y el karate, y el kickboxing, que venía de Erick Tigre Castaño. Y poco a poco fueron desarrollando lo que hoy se conoce como JKB o judo kickbox. Ahora, yo también tengo entendido que no solamente entrenan a estos jóvenes sobre las hartas marciales o mixed martial arts, pero también los entrenan, tienen, o sea, clases de defensa para las mujeres, también clases de ejercicio para las mujeres si quieren perder un poquito de peso. O sea, ustedes hacen de todo. Explícame un poquito de todo lo que ofrecen aquí en el JKB. Bueno, ofrecemos clases de defensa personal. Automáticamente, aprendiendo el judo kickboxing, vamos a ir aprendiendo cómo defendernos en la calle. No estamos hablando de defendernos estrictamente contra armas de fuego o cuchillo. Eso es un tipo de ejercicio o de técnicas practicadas más avanzadas, pero por lo menos van a aprender desde un principio cómo defenderse hombres o mujeres en la calle. Sí, aquí ofrecemos clases de fitness de Kinerick Boxing. Kinerick Boxing, si no entiendes lo que significa Kinerick, es la energía que mueve cualquier cuerpo. Y en el kickboxing, eso existe, por supuesto. Todo lo que sea contacto, movimiento, tirar, golpes, patear, es energía kinética. Y aquí, qué suerte, tengo el fundador del JKB, Carlos Finales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y qué te inspiró a hacer, bueno, crear el JKB? Ah, bueno, muchos años de experiencia en las artes marciales. Después de haber entrenado judo, kickboxing, boxeo, karate, taekwondo, entonces decidimos unificar todas esas experiencias que teníamos y crear un arte marcial mixto, pero que fue al estilo cubano, que fuera una cosa netamente cubana, para que los cubanos se pudieran identificar con él. En estos momentos tenemos cerca de 25 países asociados con nosotros y dentro de esos países tenemos 4, 5, 6 representantes representando judo, kickboxing. Muchos de ellos son maestros en judo, en jiu-jitsu y eso nos complace mucho. Hemos crecido mucho en un periodo de 3, 4 años y creo que vamos a hacer el futuro de las artes marciales mixtas. Y ustedes me dieron esto, ¿verdad? Esto, este cinturón rojo, que no soy cinturón rojo, pero bueno, pero podemos fingir que soy cinturón rojo. Eso, yo soy cinturón, ¿escuchaste? Soy cinturón negro y por el master se los dijo, ¿ok? Enocución. Ah. Entonces, vamos a ver que nos van a enseñar, ¿no? Aquí, con la axila. Entro, con un poco de vaso, vaso al pie, lo pongo a su pierna y giro. Y lo mismo, para pasarle a la cabeza. Esa es la parte más buena. Ok. Patea, entra, uno, dos, y mete ahí mismo. Lo patea, entra, uno, dos, y mete ahí mismo. Patea, entra, uno, dos, y mete ahí mismo. Está bien. Manos arriba. Abre la cadera. Patea, entra, uno, dos, agarra los brazos y proyecta. Excelente. Otra vez, otra vez, otra vez. Vamos. ¡Cheque y B! Subtitulado por Jnkoil Gracias.